Si estás buscando un caballo de pelo particular para desfile, para marchas, para cabalgatas... Bueno, acá te presento este alazán de 1,48 de alzada, de 7 años, que se encuentra en Chascomús. Este pampa, que tiene sus manchas muy particulares, es un caballo que conoce la zona urbana, la conoce poco. Es un caballo que recomiendo para gente que tenga manejo, para gente que sepa andar. El caballo tiene el detalle de que está impecable por donde lo miren, pero él, en el momento cuando está dejado, sale un poquito molesto con la cincha. Por esa razón es que no es un caballo para gente principiante, ni para gente que tenga poco manejo, digamos. Solamente por ese detalle. Pero es un caballo que después es manso de abajo, no tiene otra cosa que tengamos que remarcar, sube fácil al carrilín. Es un caballo ideal para lucirse en un desfile. Tiene muy buena presencia. Y es un caballo que no es un caballo por demás funcional, es un caballo de campo, que tiene poco trabajo en redondo. Pero es un caballo que está acostumbrado a trabajar en el campo abierto, digamos, con la hacienda, con la vaca. Y que recomiendo que miren todo el video hasta el final, así lo pueden ver bien, con todos los detalles. Ahí lo vemos trabajando con el lazo. Ven que es un caballo bien de trabajo. Un caballo súper coscojero. Va haciendo sonar la coscoja todo el tiempo. Un caballo elegante. Les recomiendo que miren todo el video hasta el final, así lo pueden ver bien, con todos los detalles. Esto es lo que se hace a campo abierto, para poder curar al animal. Una vez que se cura, se suelta el ternero. Ahí lo mostramos trabajando con la vaca, caballo de campo. Es un caballo que se recomienda para trabajo, para desfiles, para marchas, para cabalgatas, para gente que tenga manejo, para gente que sepa andar. El caballo no tiene ningún tipo de mala intención, simplemente el detallecito de la cincha. Pero un caballo que fue domado siempre que se fue trabajado por derecho, caballo bien de campo. Les recomiendo que miren todo el video hasta el final. Este caballo tiene unos 48 de alzada. Hermoso animal de 7 años, que se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Caballo que está errado, que conoce la manta, la ración. Ahí mostramos la mansedumbre de abajo. Caballo fuerte, de buen hueso, de buena estructura, de manchas muy particulares. Está errado, está bien arreglado, bien presentado, muy prolijito. Fácil para trasladarlo en el carrilín también. Caballo destacado por el pelaje que tiene. Ahí está, bien. Vamos a mostrar con detalles los ojos. Sanito de todos lados. A ver, Guillet. Vamos a mostrar la mansedumbre para arreglarlo. Está arreglado a máquina, muy prolijito. Mansito de orejas. Vamos con los dientes. Colmillo de arriba, cortito. Tiene la gatita de la golondrina, tiene 7 años. Lengua sanita. Tramos de los dos lados. Bien. Bien. Voy a mostrar bien la lengua. Eso. Ahí está. Perfecto. Caballo de muy buen pecho. Correcto de aplomos. No tiene sobrehuesos, no tiene cicatrices. Tiene la puntita del marlo cortada. La cola le crece, pero la punta de la cola no. Está apenas desmarlado. Esto es una cuestión de gusto personal de la gente. En el campo muchas veces, esto lo explico porque preguntan mucho por qué lo desmarlan. Lo que se le corta es la puntita del marlo nada más. Por una cuestión de estética y también por una cuestión de que el hecho de que en el campo los caballos con la cola corta, por ahí es más fácil el mantenimiento de la cola. Sobre todo en campos donde hay mucho abrojo, es muy difícil después mantenerles la cola en buenas condiciones. Por esa razón es que la gente le corta la cola. Incluso este caballo en particular es un caballo que se le vive poniendo repelente. Entonces, por un lado es la defensa del caballo. Sabemos bien que la cola es la defensa del caballo, pero son caballos que están muy bien cuidados y que tienen, al tener repelente, fíjense que el caballo la cola no la mueven para nada porque no tiene en esta época que hay mosquitos y tábanos y está totalmente protegido de las abandijas. Esto lo aclaro para la gente que no sabe. Vamos a encillarlo ahora. Ahí vamos con el proceso de la encillada. Sincha de lona a cinco dedos del sobaco, recado tradicional de nuestra zona de basto y encimera. Este caballo, tengan en cuenta que si está muy dejado, por ahí cuando lo cinchan, marca un poquito así el lomo. O sea, no va a corcovear, no va a ser ninguna pantomina, pero sí sale un poquito así tenso, digamos. Lo caminan unos metros y ya está. Es como que tienen que hacerle el reconocimiento de cincha, digamos. Ahora lo vamos a mostrar. Esto, el tema de la distancia de las cinchas, también es otro detalle que remarco bien. Sobre todo para gente por ahí de otras provincias que son de cinchar más a media panza. Este caballo está acostumbrado a las cinchas, a esta posición. Unos cuatro o cinco dedos del sobaco, que es lo normal acá de nuestra zona, digamos. Caballo muy bien presentado, se va a trabajar con un fiador. Freno coscojero, una patita de cuatro dedos. Me quedó mal la lemoy, ¿eh? Ahí mostramos la barbada, una barbada que le entran dos dedos. Caballo que... Caballo que... Recomendación, que lo caminen un poquito para que el caballo reconozca a las cinchas. Mostramos la montada, caballo de buena montada. Ahí está, ¿ven? Eso es todo lo que hace el caballo. El caballo sale así con un poquito de resistencia, que se tensa más que nada en el momento de la montada. Por eso lo recomendable es montarlo, caminarlo un poquito y después ya está, pueden hacer lo que quieran con el caballo. Ahí está. Vamos a llevarlo ahora a la pista para trabajarlo con sus marchas. Caballo para lucirse en un desfile. Muy paciandero. Este caballo conoce la zona urbana, la conoce no mucho. Es un caballo así, mirón, que va atento. No es asustadizo, pero es un caballo para gente con manejo, para gente que sepa andar igualmente. Porque es un caballo funcional. Un animal que va a ir atento, mirando, pero sin maldad. El tranco ya lo mostramos, ahora lo lleva a Guille a un trotecito paciandero, como para un desfile, como para marchas, para cabalgatas. Vamos a pasarlo ahora al galope. Se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires, a unos mil metros de la ruta 2. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Caballo que tiene trabajo de campo, bastante por derecho, digamos. Tiene poco trabajo en ocho. Tiene poco trabajo en ocho. U hanrado a estaba acá en ocho. Un chino y lega, sag WHY deje pecuasa y tea coco. Ay, se decreten breakoutos de traslado. Esas possiamo travesse una camioneta santa. Ahí vamos a levantar el nivel de exigencia. Ahora, reitero, tengan en cuenta que es un caballo que tiene trabajo de campo, más que nada, mucho trabajo por derecho, digamos, poco trabajo en ocho, que le cuesta un poco hacer los cambios de pata y mano parejos, digamos, al mismo tiempo. Pero es porque no está trabajado de esa manera, digamos. Ahí donde Guille lo apura, ahí el caballo cambia bien de mano y pata. Se ve que es un caballo que se afirma bien en las patas, digamos. Ahí vamos con la sujetada. Bien. Ahí estamos. Sujetada y retroceso. Ahí está. Ahí lo mostramos subiendo al carrilín. Ahí estamos. El caballo de buena montada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahora. Ahí lo mostramos Con un caballo atado a la sidera Que es un caballo que pueden acarrear caballos en un campo de jineteada Ahí lo muestro empujando Ahí está Guille Muy bien Ahí estamos